Una de las franquicias más exitosas ha sido Los Vengadores. Desde su primera película en 2012 ha cosechado solo exfito de audiencia. con títulos como Vengadores la era de Ultron, Infinity War y ahora Avengers Endgame solo queda una pregunta cuáles serán las próximas películas de estos grandes superhéroes. hasta el momento solo podemos especular sobre la siguiente aventura de los Vengadores y con el inminente estreno de su última película entre los fans solo hay dos eventos que podamos preguntarnos si serán posibles. uno de ellos Invasión Secreta la cual enfrentaría a nuestro a héroes en un guerra con los Skrull con el estreno de A Capitana Marvel tal vez sea el comienzo de la trama para un futura película. y la segunda opción es los jóvenes Vengadores que es posible que en Avengers Endgame tengamos alguna escena poscrédito de un futura película de esta nueva agrupación. y tu que opinas cual de estos dos títulos crees que veremos en el futuro de los y era muy hermoso. Titánio va como muchos planetas.